En el momento de retirarse, ahora lo que recibe del gobierno es una palmadita, gracias por tu servicio, gracias por servirle al país, pero váyase ahora a la indigencia con una pensión entre un 38 a un 42% de su sueldo, que eso viene oscilando entre 700 a 1.100, 1.200 dólares mensuales. La seguridad del país sigue dando de qué hablar, y es que mucho se ha discutido sobre la merma de uniformados, sin embargo luego trascendió que el próximo año podría traer una nueva academia. Pero muchos se preguntan si entrar a la policía pudiese sonar atractivo. El presidente del sindicato de la policía sostuvo que el detonante para todas estas situaciones fue la creación de la ley 3 del 2013, la cual reformó el sistema de retiro. El gobernador anunció con bombos y pladillos que se estaba creando un banco de talento para tener candidatos a cadete en la policía de Puerto Rico. Hace poco anuncian que están en el proceso de selección de esos candidatos. La realidad es que van a tener que hacer, no una que está ordenando el juez del PIB del Tribunal Federal, que se haga, sino que van a tener que hacer varias academias para poder subsanar la pérdida de recursos humanos que estamos teniendo en la policía de Puerto Rico. Del 1 de enero al 30 de noviembre, sobre 900 uniformados han decidido renunciar. A su vez, la última academia fue en el año 2015 y el área que PAMS produce policía, según el presidente, lo es el área suroeste del país. Sin embargo, en esta ocasión, en la región de Aguadilla, solo se han inscrito 10 personas interesadas en pertenecer a la policía. Y de esas personas, cuando tú dialogas con ellos, ellos, pues, cándidamente te dicen, mira, yo vengo porque no hay nada más, yo vengo aquí para tener un empleo por un tiempo y entre tanto me aparece algo mejor en otro lugar o utilizar esto para ir a otro lugar entonces a trabajar. O sea, a usarlo como trampolín. No estamos viendo personas realmente interesadas. ¿Por qué? Porque la agencia, la policía de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico no están haciendo atractivo a los hombres y mujeres que vemos en Puerto Rico. Además, comentó que a través de la reforma ha llegado equipo, pero el 80% aproximadamente de la flota vehicular no está en aptas condiciones. Antes el criminal, el delincuente, utilizaba las horas nocturnas, las horas tarde en la noche, para llevar a cabo su actividad criminal. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la policía estaba en la calle, ellos sabían que había patrullaje preventivo en diferentes lugares y en ese intento de llevar a cabo su actividad criminal, podían coincidir con policía y eso era un persuasivo para ellos. Ellos saben que esa no es la realidad ahora. Por otro lado, el presidente le realizó un reclamo al gobernador y a los legisladores para que atiendan esta situación. ¡Gracias!